Cada candidato está haciendo lo mejor que puede en cuanto a propuestas para convencer al electorado. La autoridad municipal no ha tenido que intervenir, salvo en una situación que se dio de un partido que entregó publicidad de manera indebida en el Palacio Municipal, que se reportó oportunamente al INE. Pero fuera de eso no ha habido ninguna situación irregular. Voy a buscar un acercamiento, una invitación a los candidatos a la alcaldía. Voy a invitar a mi oficina a todos, los candidatos a la alcaldía, quiero platicar con ellos y comentarles que el ayuntamiento está para brindar piso parejo, para garantizar que las elecciones se desarrollen de manera tranquila dentro del ámbito municipal y que tengan la tranquilidad de que el presidente municipal y que ninguno de los funcionarios está involucrado ni metiendo las manos en el proceso electoral.